Yo creo que uno de los problemas gruesos que tenían las autoridades hace 18 meses era definir el rol del Estado en la energía. En realidad, no te asustes Jorge, yo soy partidario de la planificación energética. Pero ciertamente... Me miran con desesperación. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que eso es algo que me falta, decididamente. Pero creo que cuando uno ve el recorrido de la energía, las vaneciones que ha tenido la intervención o no del Estado y demás, ciertamente en los 90 hubo un cambio fuerte hacia el rol del mercado de algún modo. sin que separaran las inversiones, ni mucho menos, ¿no es cierto? Es decir, a fines de los 90, prácticamente en el 2000, casi toda la generación eléctrica de Argentina estaba hecha con ciclos combinados. casi todo era gas y no se importaba y no se utilizaba la zona. Después eso declinó fuertemente a partir del 2003. Si usted mire los números, ahora el que más claro tengo es el del 2001. Bueno, esa era la situación, era un país de frontera en materia de generación eléctrica, estaba usando prototipos en el mundo en materia de ciclos combinados. y la verdad es que estaba en un proceso de avance muy rápido. Incluso el sistema regulatorio se había ido adaptando a un sistema de contribución marginal y de algún modo la Argentina había hecho un avance fuerte en esta batería. Tenía sus errores, tenía sus errores. Todo el tema de la regulación del transporte era un problema muy serio en materia eléctrica y este, en definitiva, era un sistema perfectible. Pero había claramente una distinción sesgada hacia el sector privado que debía haber sido modificada con una intervención planificadora, digamos, de relación razonable. Después vinieron los años de una fortísima intervención estatal que distorsionó todo y nos trajo los problemas que el gobierno actual heredó. Problemas gravísimos, problemas gravísimos que además se insertan en un mundo con una velocidad de cambio feroz. Yo escuchaba recién, y hemos charlado muchas veces con Daniel sobre hacia dónde debía ir a Argentina, pero en pensamiento profesional, pero yo no estaba asesorando a ninguna empresa. Sino era un punto de vista. Ahora, si yo tuviera que asesorar a una empresa hoy que se llame Shade Gas Sociedad Anónima Argentina, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Lo primero que yo voy a preguntar es cómo va a ser el mercado de gas dentro de 20, 30 años, porque estas son inversiones que exigen, no una inversión en un año, exigen un flujo de inversiones por las características de explotación del Shade. Bueno, entonces, ¿qué le digo? La otra pregunta, ¿a qué precio se va a vender el gas? Hace poco, Imperial College en Londres, hizo unas proyecciones muy interesantes sobre cómo viene la mano en el mundo en materia de utilización de combustible. Y yo no lo puedo traer, pero yo le diría que, acá tengo el grafiquito, pero en definitiva lo que estuvieron pidiendo ellos es cómo venía en el mundo el uso de gas para la generación de energía. Y lo que están diciendo es que, excepto las compañías de petróleo y la EIA, en el Information Agency que largan unas líneas, no totalmente rectas, pero llegan al 50, creciendo, la mayoría de las proyecciones que tienen muestran un cierto crecimiento y después una baja sostenida del consumo de gas para generación eléctrica. Entonces, ¿cuál es el mercado del gas? ¿Y a qué precio? Porque si Argentina quiere competir en el mercado internacional de gas, tenemos que recordar que el gas en boca de pozo en Estados Unidos no es 3,50 dólares, es 3,50 dólares menos el transporte hasta en el gas. O sea que hay soles en Estados Unidos que están vendiendo gas a 1,60 y otras a 2,50. Entonces, mientras nosotros estamos hoy en 7,50, o sea, más de tres veces, casi cuatro, lo cual puede tener una implicación en términos de fomentar la exploración y el desarrollo. Pero, visto a largo plazo, la Argentina es portadora de gas, es una Argentina que va a tener que poner gas en boca de pozo, no sé qué pasará en 10 años, pero si fuera hoy, en 2, 2,50, 1,80, depende de las características del yacimiento. Entonces, este es un problema muy serio, que supongo que sea parte de las preocupaciones de ustedes. ¿Quién lo resuelve? ¿El Estado o el sector privado? Porque si fuimos a Estados Unidos y nos dieron limones, es porque no le estamos dando condiciones de mercado a los americanos para entrar a la Argentina, no porque no se preocupen por eso. Perdóname, es mi... Y si fuimos a Rusia y nos dan tecnología nuclear y demás, es porque eso es lo que les interesa vender a los chinos. Entonces, porque si quisieran vender otras cosas, creo que lo están haciendo en alguna medida, no sé qué proporción hay de chinos en lo menos va a ver, pero debe haber una proporción, por lo menos de intenciones fuertes, no sé de realidad. Pero a nivel oficial, se entendieron con nuclear y se entendieron con... Entonces, yo lo que quiero decir es esto, la diversidad de tecnologías que está entrando, que está apareciendo en el mundo, es enorme, como para pensar que la decisión final la tiene el Estado. El Estado puede estar generando orientaciones, pero creo que falta acá un poco decidir bajo qué reglas juega el sector privado. Se intentó hacer con los llamados a concurso para las renovables porque, bueno, de algún modo lo que se encontró el gobierno fue como una carencia de capacidad instalada, feroz, y con la necesidad de dar un cierto sesgo hacia lo nuevo. Pero me parece que en términos de futuro habría que ya empezar a pensar, y esto es lo que a lo mejor se espera para la próxima aparición de la programación del gobierno en fin de año, cómo entra a jugar el sector privado en todo esto. Porque estas son inversiones muy fuertes y en definitiva requieren, si no es iniciativa del Estado, el Estado la capacidad de financiar estas cosas es, lo sabemos, no es algo. Entonces, mi punto es, señores, aquí lo que estamos necesitando es que creen más claro los roles del Estado y del sector privado y cuáles son las reglas con las cuales el sector privado va a entrar. Porque las tecnologías que hoy están dando vuelta son de una variedad enorme, pueden dar entrada a muy distintas formas de generar eficiencia, muy distintas formas de generar energía, muy distintas formas de usar la energía. El tema de los autos es feró, lo que se supone que va a haber, e incluso a favor del gas, el tema del switching de petróleo a gas también está previsto como muy importante. Entonces, ¿cuáles son las reglas? ¿Hasta dónde llega el Estado? ¿Hasta dónde va a jugar el sector privado? Y entiendo yo que una de las grandes restricciones que puede tener la empresa es las restricciones que vienen de la macroeconomía. Obviamente, si no hay un entorno de estabilidad, es muy difícil que vengan inversiones, sea de otro Estado o sea del sector privado. Pero, haciendo, o suponiendo que esa estabilidad se alcanza, lo que pasa acá es que después ha estado tan manipulado del tema de los errores en la década y media pasada, creo que es momento de ser mucho más claro en esta materia y generar las regulaciones que sean necesarias para que esta participación y complementación entre los públicos y los privados se dé mejor. Muchas gracias, Paco.